María, ¿te gusta la casa? A mí no me desagrada, las camas son muy cómodas. ¿Y a ti, hija? No, es de que haces una mierda. No te preocupes, cariño. En cuanto se acostumbres se te pasará. Eso espero. No me perdonaría que me odiase de por vida. ¿Adriana? ¿Adriana? ¿Adriana, cariño, eres tú? ¿Adriana? 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 ¿Estás despierta, cariño? ¿Adriana, cariño, 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 cari ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Adriana, a comer! ¡La comida! ¡Adriana! Hola, cariño. Hola. Hola. Mamá, tengo que preguntarte algo. ¿Qué ha pasado Adriana? Bueno chicas, no voy a trabajar, que llego tarde. Mamá, esta casa no es segura. ¿Por qué dices eso, hija? Anoche me pasaron cosas extrañas. ¿Qué te pasó exactamente? Una de mis soluches estaba colgada en el techo. Tenía unas tijeras clavadas en el estómago. ¿Estás segura que no fue un sueño? Son ellos que me están escuchando. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Fuera, fuera No tengas miedo No voy a hacerte daño Solo necesito tu ayuda Maquilla, mañana estaba enfadada porque él se quería ir de mi... ¡Eres sincero! ¿Por qué me has hecho esto? Tú ya no eres la misma delante Ha cambiado mucho ¿Me he cambiado? ¡Has cambiado tú! ¡No aguanto más, me voy! ¡Suéltame! Pues si estás conmigo, estarás con nadie Por fin volveré a estar contigo Buenos días, señora María Buenos días, don Benito Tomen asiento, por favor Buenos días Buenos días ¿Qué problema tienen? Bueno, cuéntenme, ¿qué problema tienen? Pues en realidad el problema no es nuestro Lo tiene nuestra niña Desde que nos mudamos de casa No ha muerto ser la misma Nace amigos de verdad Incluso habla sola Y muchas veces le vemos heridas que se ha hecho ello Y bueno, nosotros estamos preocupados Está claro que el problema viene del cambio de casa Lo que está haciendo la niña es llamar vuestra atención Y para resolver el problema yo creo que deberíais de apuntarla a alguna actividad La verdad es que no lo habíamos pensado Pero usted cree que se lo ayudará Bueno, yo creo que eso es un punto de partida Por el que la niña debe empezar a relacionarse Y pues vamos a empezar por ahí Entonces lo que tienen que hacer ustedes ahora Piden cita Vamos a ver unas semanas de prueba Cómo se relaciona con sus compañeros Y dentro de unas semanas volvemos Hablamos y a ver qué resultados hemos obtenido Bueno, pues hasta dentro de tres semanas entonces Bueno, pues muchísimas gracias Y nos vemos pronto Bueno, pues a un poco reflexionando Sobre todo Y en realidad Y entra Y yo voy a irme con los hombres Pero ya hay una letra de las mías Y se va a llevar No me creen Piensan que estoy loca Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace, hijo? Hija, ¿por qué estás haciendo esto? Ahora más bajo, nos está espiando ¿Quién nos espiando? Ella ¿Pero quién es ella? Espera ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? Ha sido ella Está furiosa porque te he enseñado el diario Esto es muy grave ¿Seguro que he perdado? Sí, mamá Es verdad Y tengo mucho miedo Cariño, tengo que hablar esto con tu padre Mañana mismo nos marchamos de esta casa No podemos marcharnos sin ayudarnos ¿Ayudar a quién? Al chico del diario Él quiere que su amante sepa la verdad Mejor lo hablamos con tu padre Claro que estamos solos Aquí lo único que influye es vuestra imaginación Este diario lo ha podido escribir ella ¿No te das cuenta que esa no es su letra? ¿Y que en esta casa no estamos seguros? Adriana, ya vale Deja el numerito ¿Qué es eso? Adriana, eres tú Adriana Adriana, no tiene gracia Adriana Adriana, eres tú Me estás asustando Adriana 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 Por fin encontré un cuerpo en el que meterme. Hola, cariño. Uno. Cariño, ¿qué te pasa en la voz? A mí nada. Cariño. ¿Dónde estamos? ¿Estáis muertos? ¿Y nuestra hija está viva? Sí, está viva. ¿Y dónde está? En su vida. Ella ha matado a tus padres. ¿Cómo que mis padres están muertos? Están muertos y vienen a Chacá. Pues si ellos están muertos, yo quiero estar con ellos. Gracias. Hola. Essta. Hola. Hola. ¿Por qué me sigues? No quiero que bebas eso. La decisión ya está tomada. No he vuelto atrás. La decisión ya está tomada. ¿Dónde estoy? Cariño, estás muerta.